Hey, muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo y esta vez estamos en mi PC y vamos a jugar a un juego que está en Google, que se llama GeoCaser que se trata de que nos manden una parte aleatoria del mundo y tenemos que adivinar dónde estamos poniendo una ubicación lo más exacta posible mucha gente lo ha subido y yo quería subirlo ya que... va a tener un poco de variedad, así que le vamos a poner el modo desafío de unos 4 minutos... no, 3, menos 3 minutos, que es más difícil para encontrar la ubicación en la que estamos, así que le damos a ver qué tal nos va, hace mucho que no juego, pero por lo que se ve hay que buscar datos en qué tipo de carretera estamos, carteles y todo eso esto es en plan seco, pero no, hay muchas nubes vale, un pueblo, parece un pueblo no sé... a ver vale, no sé... vale, creo que puede ser Estados Unidos, no estoy seguro, puede ser Australia también un teléfono, no sé eso, pero bueno código postal también puede ser vale, bien señal de stop, no nos dice nada son todas iguales en todo el mundo bueno, excepto en China supongo, ¿no? o no, son todas iguales en todo el mundo, da igual vale, esos carteles verdes son verdes Estados Unidos, ya, eso se sabe vale, estamos en Estados Unidos, pero ¿qué parte? a ver a ver, no sé, bueno, bien, vale, tenemos dos minutos a ver website, por ahí creo sí, voy a ser güey es que no nos va a decir nada aquí, tío no podemos hablar es que parece una urbanización pero no nos dice nada a ver es que son todo casas y chaleses pero nada a ver Dios mío, es que no hay nada son códigos postales, no sirven de nada pero es que hay en cada chale vale vale, esto es un una camioneta con con este con este vagón, lo que sea eso vale, ven estamos vale, no sé qué le pasó a Moxila o lo que esté usando ahora de navegador que peto no sé no me contáis por qué pero bueno, vamos a seguir mirando a ver nos queda poco tiempo yo tendría que pensar ya bueno yo diría que estamos más o menos al este de Estados Unidos Kentucky no sé, por esa zona me la voy a jugar no sé le voy a dar ya, venga diría que más por esta zona a ver no me quiero confundir a ver Missouri puede ser Missouri pero no estoy seguro lo vamos a darle por aquí bueno no está mal no está mal no está mal al final ¿qué era? a ver si carga el mapa era Luisiana bueno, Alabama bueno, así por ahí no está mal le hemos dado bastante cerca bien bastantes puntos siguiente venga venga, vale perfecto hostia vale, esto tiene pinta Europa no a ver es que estoy con muchas dudas con esto a ver esto ya me da a mí que es Estados Unidos no sé por qué por ese tipo de de molino no sé si estamos en Estados Unidos pero en qué parte yo creo que podría ser muy al norte es que esto no no me suena de nada tío es que puede ser Australia también no creo no creo a ver no me estoy enterando del carril van por el derecho ahora mismo está yendo por el derecho viste hacia atrás con esto parece que hay un pueblo allá a lo lejos creo que sí venga, hay que buscar pistas pero ya este cartel ¿qué pone? como que será algo de la carretera no sé qué pondrá a ver a ver qué pone ahora no me entera ah, vale sí, sí le va a la carretera discontinua pero esto no me dice nada vamos a ir más adelante joder te voy a encontrar algo pero ya vale esto no me sirve mucho vaya pueblo o sea, no hay nada reyos pero no este puede ser México a ver no voy a decir que es España pero puede ser puede ser a ver vamos a ver los coches a ver quiero leer lo que pone aquí quiero que pone unas letras no puedo distinguir bien vale fíjate por favor navegador no me explote a ver a ver bueno esto es Estados Unidos puede no nos queda mucho tiempo vale hay una persona ahí parada vamos a ver si podemos distinguir los rasgos de la piel o algo no sé el color no lo sé a ver al menos para saber que no puede ser puede ser en cualquier parte igualmente tengo unas dudas ahora mismo increíbles espérate ahí pone algo no da igual no puedo leer desde aquí creo vamos a ir adelante no tiene nada oye puede ser Brasil eh aunque lo dudo mucho lo dudo mucho puede ser Brasil pero lo dudo mucho Sudamérica no sé si será vale lo he dicho muy rápido a ver si puedo ver el idioma más o menos cerámica Santa Elena a ver por el teléfono no es España a ver eso a la derecha no lo puedo leer bien así me puedo colocar no sé tío a ver vamos a darle a México yo creo que es México un poco al norte le damos más o menos eso me ha dolido aquí es España es que no no tío era Brasil tío es que yo estaba entre Brasil y México eh que desastre madre mía vale ahora donde están madre mía a ver esto esto no sé joder esas carreteras tío me da a mí me da a mí solamente que es Ecuador o Amazonas no sé también puede ser Sudáfrica tengo muchas dudas ahora mismo no las llevo todas conmigo eh a ver vale bueno esto es Sudáfrica pero seguro casi por la carretera esta que hay aquí no sé cómo el coche de Google se ha podido meter por aquí vale estoy un poco con muchas dudas ahora mismo oye aquí no hay nada eh estoy harto tío solo veo un camino de tierra aquí no lo voy a llevar a nada venga vete para adelante una aldea o algo me puedo encontrar ¿no? un pueblo no sé vale esto es lo más interesante que encontró esto vale no hay nada aunque puede ser Sudamérica Sudamérica también tengo todas mis dudas también pues en Australia me han olvidado aquí también es que tengo aquí o sea uff pero vamos tío es que no hay nada pero nada tío no hay nada vale ha petado ha petado creo que he ido muy lejos no sé tío estoy creo que lo voy a dar ya es que este no tiene pistas directamente ¿dónde me han enviado? ¿dónde me han enviado? estoy yendo para atrás me estoy dando cuenta que he vuelto oye espérate espérate un momento ¿en serio un coche tiene que pasar por ahí? me lo estoy diciendo en serio madre mía ¿cómo andan en este país? yo creo que es africano creo no va a pasar el coche por toda África en los lugares con más conflictos ¿sabes? no creo a ver a ver yo creo que puede ser Sudamérica la cuestión es ¿en qué parte? porque puede ser Venezuela no no lo dudo mucho también no lo sé tengo demasiadas dudas joder 38 segundos voy a perder esto es que lo estoy viendo mira le voy a dar ya es que no hay nada voy a darle a Sudáfrica voy a jugar la vida mira tío es que estoy entre Brasil también joder vamos muy mal pero bueno al menos estamos vamos hostia esto esto que es esto que es esto tiene pinta de Europa ¿eh? ¿cómo se puede ir por la derecha? vamos a ir por la derecha no sé tiene pinta de a ver más adelante igual algún pueblo ¿no? o algo vale dejamos esto en medio y quita a ver no sé que puede ser a ver no va a ser España tampoco pero diría yo que puede ser a ver un lugar puede ser Italia aunque lo dudo mucho o un lugar Mediterráneo no sé Croacia o algo así o no sé porque yo diría que España no sé a ver este cartel ahora lo veremos por las letras este hostia State Park a ver es que estos Estados Unidos me parece a mí ahora creo es que por las rayas de la carretera creo que no pero no sé a ver no creo que sea Gran Bretaña perdón a ver un parque natural parece a la censura en eso ¿no? no puedo leerlo bien muy bien Google muy bien no puedo leer ¿no? hay otro cartel más adelante creo desde aquí no se puede alcanzar la vista hay un cartel dime que pone algo de alguna carretera importante si estoy de Estados Unidos ya lo tengo claro pero que parte vamos a mirar este cartel a ver joder estoy justo en el ángulo en el que no se puede leer listo que soy madre mía soy demasiado listo a ver joder vale yo le daría ya aunque no sé es que no hay nada tío me tocan los lugares más desérticos más que no hay nada ese cartel de ahí puede ser importante a ver ahora está en español y me he quedado con cara de tipo caballo caballo loco encuentro aquí unos caballos no son vacas joder ese caballo está muy extraño vacas o no sé lo que es eso mejor lo voy a ir adelante a ver yo diría que es la parte de Nebraska Nebraska puede ser Wyoming también puede ser no lo sé vamos a darle ya es que tiene que ser Estados Unidos ahora como sea Australia me he quedado con una cara de que coño como sea Australia me he quedado con cara de a ver Texas también puede ser pero no está como más Colorado lo que coño a que le he dado ha habido ahí un fail no le he dado nada hostia soy tonto le he dado demasiado tarde y me he quedado sin puntos tío vaya listo soy creo que esta es la última vaya mierda de partida que nos estamos haciendo aquí bueno hace mucho que nos juega a ver esto que calidad es más buena de imagen madre mía a ver esto puede ser muy al norte de Europa se conduce por la derecha eso me indica que puede ser Europa si usted me indica que es Austria Alemania Bélgica o no lo sé vamos a seguir adelante esto dirían que es Alemania puede más probable Alemania y al norte Wagen es que Wagen es un juego que le pinta Alemania Wagen que lo digo mal también a ver eh no me interesa estas casas de aquí en medio de la nada bien esta calidad de imagen no está muy bien aquí tiene que ser una parte muy al norte de Alemania bastante remota no lo sé vale seguimos no sé por vaya carretera que se ha metido ¿no? el de el que huele oye me estoy metiendo la carretera menos importante que hay en Alemania ahora mismo creo quiero ir a una carretera importante en la que pongan carteles y pueda saber en qué parte puedo estar a ver esto ya es importante me está liando mucho esta carretera me estoy poniendo nervioso ahora cambia la calidad de imagen repentinamente vale vale bien ahora la calidad es mucho mejor no sé dónde estamos está en un cartel importante joder venga ahí venga joder ese cartel está un poco escondido me lo ha pasado ¿soy yo? el cartel ha desaparecido en mi cara ¿ha desaparecido en mi cara el cartel o algo no sé muy extraño oye carteles ¿qué os pasa? por favor carguen esa imagen por favor quiero mirar un cartel tranquilamente sin ningún problema ¿cómo mirar el cartel? dime que sí al menos aquí tengo que poner algo importante como sea publicidad me voy a morir bien omenzuoye deventer vale esto ya esto sí se ve que es Alemania pero demasiado Berlín no 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 dale ya dale ya dale por aquí bueno no está mal no está mal vaya aunque hemos hecho una partida muy mala bastante cerca bueno ahora ha estado más o menos regular aquí lo he hecho bastante bien aquí también y aquí estas dos me ha salido de fatal pero bueno espero que os haya gustado el video si queréis más geogaser darle a like comentar y a ver qué os parece como digo suscribiros si no lo estáis y bueno hasta la próxima gente adiós chau